Hola, hola, buenos días Aquí andan de compras Estamos comprando las verduras Miren, les voy a enseñar a donde venden todo lo de marisco Miren, son mutidos Miren, los sanzugos Casteas Y listos Miren, los sanzugos 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 y ven ven estas son alitas alitas de pavo ahí están las colitas alitas de pollo piernitas de pollo aumau que tienen a regresar y les voy a enseñar como esta de lleno este lugar donde venden el pescado también el pescado aquí también aquí también los 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 y aquí anda uno corriendo y aquí vendenos los cancorejos aquí están las jaibitas no sé cómo se llaman parecen cangrejitos o jaibitas aquí están los pulpos y aquí están las ostras no sé qué dijo pero miente están vivitas como se repartían y aquí están los cangrejitos o jaibitas no no a la gente 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 Sí, mis ojos están bien. Y de aquí a aquí, es como tienen todos los estallitos. Vamos a salir a este lugar, vamos a ir al otro, estos son los lugares, ahorita está lloviendo. Vamos a ver, vamos a ir al otro lugar. Vamos a ir al otro lugar, vamos a ir al otro lugar. Vamos a ir al otro lugar. Bueno, mi linda gente, esto es lo que les puedo mostrar de aquí, de ese país de Bruxelles. Vamos a ir al otro lugar. 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 Gracias.